¿Viste Laberinto de pequeño? ¿La has visto recientemente? Si lo haces, puede que captes algunos temas profundos, referencias sutiles y matices espeluznantes. Casi todos los adultos reconocerán la voz del ícono de la cultura pop David Bowie en la canción de los créditos iniciales de Laberinto, incluso antes de que aparezca en el personaje del Rey Duende. Hasta hoy en día, Bowie sigue siendo uno de los intérpretes más famosos de la historia del rock, aunque es poco probable que los niños más pequeños sepan mucho sobre él, a menos que sean aficionados a la música. La actuación de David Bowie como el Rey Duende sigue siendo una de las más queridas, y no es de extrañar, ya que el personaje ejemplifica el glamour de una estrella de rock. A lo largo de su carrera, Bowie tuvo varias personalidades ante el público, y aunque hizo un papel específico en Laberinto, supo mantener esa tradición en la pantalla. El resultado final es un villano fascinante e icónico, uno cuyo verdadero atractivo será comprendido sólo por los adultos. Jennifer Connery consiguió el papel principal de Sarah en Laberinto tras una exhaustiva búsqueda en la que estuvieron futuras grandes estrellas como Jane Krakowski, Jasmine Bleed, Sarah Jessica Parker, Mary Stewart Masterson, Laura Dern y Lily Taylor. En ese entonces, Connery tenía 14 años y era nueva en el mundo del espectáculo, pero Laberinto no fue su primera película. Ya había protagonizado otras tres, aunque ninguna de ellas cimentó un legado como el cuento de fantasía de Jim Henson. Los adultos sabrán que Connery es hoy una actriz respetada, que ganó un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por una Mente Brillante en el 2001. Hoy en día tiende a hacer papeles en proyectos maduros que los niños no suelen ver, por eso es posible que no se den cuenta de la impresionante carrera que llegó a formar. Lo curioso es que Connery todavía se ve igual a cómo se veía en 1986, lo que la convierte en una estrella muy reconocible incluso para los niños, que sólo la conocen por esta película de hace 35 años. Detrás de las cámaras de Laberinto hay grandes nombres, desde George Lucas hasta Jim Henson. Pero alguien que muchos jóvenes quizá no reconozcan es Terry Jones, a quien se atribuye el guión de la película. Terry Jones fue miembro de la compañía de comedia Monty Python, pero Jones, que murió en el 2020, nunca tuvo un perfil público tan alto como el de otros miembros de esa compañía. Sin embargo, fue fundamental a la hora de dar forma a su singular estilo de comedia, e incluso dirigió o co-dirigió muchas de sus películas, incluyendo la emblemática Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. Jones también se convirtió en un destacado autor de libros infantiles, y esta es tal vez la razón por la que Henson lo puso a él a cargo del guión de Laberinto. Pero la ironía es que, aunque Jones es el único escritor acreditado, hubo más de 25 versiones del guión escritas entre 1983 y 1985, y muchas no fueron de él. De hecho, en la producción usaron un borrador con cambios de la famosa guionista Elaine May. Al final, por las diferencias con su guión original, Jones creyó que el producto final de Laberinto no se parecía mucho a su historia. Sarah es un personaje con el que los niños se identifican porque saben que tienen que crecer y no están seguros de querer asumir las responsabilidades de la edad adulta. Pero a los adultos les parece que su falta de consideración hacia los demás es bastante insufrible, al igual que su famosa frase, Y aunque tiene cualidades heroicas como la inteligencia, la determinación y la valentía, su inmadurez la hace difícil de querer, sobre todo al principio de la película. Es posible que, si Sarah fuera más joven, sea más fácil perdonar su personalidad. Pero a los 16 años parece muy mayor para ser así. Al fin y al cabo, es un personaje que se enfada con su hermano pequeño por quitarle su oso de peluche, y cuya habitación está llena de juguetes y libros infantiles. Tal vez los adultos no la vean mejor necesariamente si actuara como adulta, pero sería menos frustrante si por lo menos asumiera las responsabilidades de un adolescente. La mitología del laberinto es clara. Cuando alguien desea que los duendes se lleven a otra persona, estos conceden su deseo, eliminando al individuo no deseado y convirtiéndolo en duende. Pero lo que no está claro es por qué Jareth, como rey duende, quiere aumentar su legión de duendes. Aunque sea su rey, Jareth parece ser humano, y siempre está molesto con los duendes que gobierna. Así que, ¿por qué quiere convertir a Toby en uno? A pesar de eso, Jareth hace lo posible para quedarse con el bebé Toby, primero ofreciéndole a Sarah lo que quiere, y luego, cuando ella rechaza su oferta, tratando de frustrar los intentos de rescate de Sarah. Aunque los niños tal vez no cuestionen las motivaciones de Jareth, muchos adultos reconocen que algo no cuadra. Tal vez Jareth está obligado a mantener la tradición de convertir en duendes a personas no deseadas para expandir su reino. Pero como la película no lo menciona, al final quedan dudas de por qué necesita más duendes, en primer lugar. Podemos perdonar a los niños por pensar que los trajes y el pelo de los personajes humanos de Laberinto están en consonancia con la extraña tierra de fantasía en donde se desarrolla la historia. Pero los adultos reconocerán el estilo como algo clásico de los años 80. La década del 80 tenía un aspecto y sonido distintos, y la película está llena de eso. Por eso, el vestuario incluye chalecos, mangas sabullonadas y mucho maquillaje. El vestuario de Sarah es discreto para la época, pero el del rey duende es siempre exagerado. Con una elaborada sombra de ojos y un pelo que desafía la gravedad, el look de Bowie es icónico y una perfecta encapsulación de los excesos estilísticos de esta década. La estética ochentera se extiende también a su música, incluida la partitura de Trevor Jones y las canciones que fueron escritas e interpretadas por Bowie. Con guitarras eléctricas y sintetizadores, la música quizá parezca anticuada para muchos jóvenes, pero las canciones de Bowie son innegables. En particular, Magic Dance es una parte tonta pero memorable de la película, que hará bailar hasta los niños de hoy. Desde los primeros momentos de la película, el apego de Sarah a la fantasía es evidente. Y aunque a los niños les parezca extraño, la obra de teatro que ella ensaya al inicio se llama El Laberinto. Esto indicaría que la trama es la fantasía de Sarah que cobra vida. Pero la película se desliza con tanta fluidez del mundo real hasta el de los duendes que la tierra del laberinto parece más un lugar real que una fantasía. Y eso puede ser por diseño. Para alguien tan imaginativo como Sarah, la línea que separa a la fantasía de la realidad tal vez no sea tan fuerte. Pero eso deja a los adultos muchas interpretaciones que los niños quizá ignoren, incluyendo el modo en que cada personaje ejemplifica los miedos y deseos de Sarah, y cómo la historia es una metáfora para aceptar las responsabilidades adultas. En un momento dado, mientras Sarah camina por el laberinto, cae por un agujero. La escena recuerda a la de Alicia en El País de las Maravillas, pero en este caso el agujero tiene manos vivas y pétreas que atrapan a Sarah antes de que llegue al fondo. Las manos que recubren el agujero y su afición a juntarse para formar caras y hablar son convincentes. De hecho, la secuencia es una proeza notable y hace que el laberinto sea cautivador para niños y adultos. Pero al mismo tiempo, es difícil no mirar todas esas manos que agarran al adolescente Sarah y pensar en el tema del consentimiento. Dado que esas manos parecen ser conscientes y no están preocupadas por donde la tocan, tal vez los adultos encuentren la secuencia un poco más perturbadora que los niños. Hay muchas cosas que gustan en Laberinto, pero la relación entre el rey duende y Sarah llega a ser inquietante en algunos momentos. La ensayista Alison Stein señaló en The Atlantic que, desde el principio de la película, está claro que Jareth no sólo quiere a Toby. Como escribió, quiere a Sarah, quiere que ella lo ame, y su anhelo aumenta, volviéndose cada vez más claro a medida que avanza la película. Hay tanto un atractivo paternal como un peligro extraño en Jareth. Como adulto, esto parece desconcertante, y ninguna secuencia es más perturbadora que donde Sarah se imagina yendo a un baile de máscaras. En una canción sobre el enamoramiento, el rey duende enmascarado se dirige a ella, y mientras bailan, la relación entre ellos no parece apropiada. Para niños e incluso adolescentes, el magnetismo amenazante del rey duende puede resultar convincente e incluso atractivo. Pero los adultos serán más propensos a reconocer los matices perturbadores que evoca y a ver a Jareth como el villano que es. Cuando Sarah llega al castillo del rey duende, trata de llegar tanto a Toby como a Jareth en una habitación sacada de Relatividad, una de las obras más famosas de M.C. Escher. La litografía en blanco y negro muestra una habitación con escaleras, pero sólo algunas parecen obedecer a la gravedad, mientras que otras suben o se van hacia un lado. Mientras tanto, las personas que caminan por las escaleras y que están de pie en los rellanos parecen ajustarse a diferentes gravedades. La idea que Escher plasmó en su arte se visualiza en laberinto. Esto es algo que adultos y hasta algunos niños notarán, pero los más pequeños que no estén familiarizados con el mundo del arte no entenderán la referencia. Aún así, hay indicios de que se trata de un homenaje deliberado. No sólo se ve una copia de Relatividad en la habitación de Sarah, sino que los créditos de la película agradecen al patrimonio de M.C. Escher. Quizás Sarah no sea el personaje más fácil de querer, pero ella aprende algunas lecciones valiosas en sus aventuras. Son lecciones que los niños también pueden apreciar, aunque no sean tan conscientes como los adultos. Gran parte de lo que aprende Sarah se centra en las realidades de la vida cuando un adulto no está para salvarte. Por ejemplo, Sarah se queja con frecuencia de que su vida no es justa. Pero cuando Huckle hace lo mismo, Sarah se da cuenta de que la vida no siempre es justa. Después de eso, deja de quejarse y se enfrenta a los retos del laberinto de frente, sean justos o no. Al final de la película, ella reconoce que, aunque su viaje la dejó más madura y capaz, necesita a los amigos que hizo por el camino que son capaces de aportar diversión a su vida. Es una lección inteligente pero sutil sobre la necesidad de equilibrar las responsabilidades de la adultez con la diversión, algo que hasta el adulto más serio necesita recordar. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.